Lo indican las cifras a nivel nacional. El aumento de casos de COVID-19 es una realidad que se viene evidenciando desde finales del mes de mayo. El Ministerio de Salud confirmó que los casos a nivel nacional superan ya los 3 mil diarios. Este martes la tendencia también fue anunciada en el reporte epidemiológico en Guayaquil, dando a conocer que la positividad podría llegar en los laboratorios privados hasta un 50%. Uno de cada dos pacientes que se realizan pruebas diagnósticas resulta positivo a la enfermedad. Estamos con un incremento sustancial en el número de casos. La tendencia, el alza persiste. Y es que el error, según indican especialistas, es pensar que el COVID-19 se ha ido. No podemos predecir cómo la epidemia vaya a continuar en el transcurso de los meses. Que no hay un gran número de hospitalizaciones y tampoco de fallecidos, pero que la enfermedad es fluctuante, por lo que vemos que en algunas regiones se evidencian más contagios que en otras. La dirección que tenga la epidemia muchas veces hace que esto sea una especie como de dominó. Y la mejor medida siempre será la prevención y el uso de la mascarilla, en espacios cerrados, y sobre todo, donde se pueda presentar un riesgo de contagio. De la mano de la vacunación también, que a pesar de su bajo movimiento en la actualidad, representa más del 87% de efectividad, haciendo que este aumento de casos no tenga la letalidad que se tuvo en olas anteriores. La segunda dosis de refuerzo, según el vacunómetro, se ha aplicado a un millón de personas. Valery Villalba, 24 Horas.